Y con este corrido saludamos a la familia Cruz Quiroz Y aquí tienes tu corrido amigazo Javier Cruz Y que Dios te tenga en su gloria Aquí montado a caballo voy a cantar un corrido Corrido de Javier Cruz, hombre que fue muy amigo Él ya se fue de este mundo por cuestiones del destino Nació en el pueblo gamito, nació en el año 60 Pero se fue a San Juan Viejo como en el año 90 Ahí formó su familia y donde logró sus metas Era una persona alegre, le gustaban los caballos La cacería 100%, también las peleas de gallos Las hembras lo apasionaban, eso no era nada raro Un martes 12 de mayo, muy de mañana se fue Al pueblo Santa María, al pueblo Zacatepec A un entierro de un amigo, que se estimaba muy bien Cuando se acabó el entierro, la muerte andaba tras de él Se fue para una cantina, tenía ganas de beber Llevándose a su compadre Y al asesino también Y los saludos van para la familia Valentín Y para el amigo Juan Pixa Y su caballo bailador Y claro, para todos los amigos Los que lo acompañaron Después de aquella cantina Para un restaurante se fueron Al restaurante la tinaja Al restaurante la tinaja Al restaurante la tinaja Así dicen los que vieron Que el amigo del compadre Le dio un disparo certero El compadre El compadre de Javier A San Juan Viejo llamó Vengan a Zacatepec Mi compadre se murió Luego se fue del lugar Como un cobarde corrió Al pueblo de San Vicente Piñas ahí se llevó Fue mucha gente a su entierro Y un caballo bailador La banda tocó en su casa Con música hasta el panteón La moneda está en el aire Ténganlo presente amigos La traición se paga a cara Es un bicho conocido Moriste en el 2020 Javier este es tu corrido Música 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 Música